Cuando trabajaba en el proyecto, en el anteproyecto, Edmundo Blanc y Walter Guerrero sugirieron que yo me haga cargo de esa parte de la legalidad de la prueba. Entonces, estaba así determinado, pero puede haber límites a la discusión probatoria, es justamente interesante que lo podríamos dejar para conversar luego de una conferencia no tanto como bastante larga, pero sí sostenida. A ver, Falciani es un ciudadano por el apellido de ser descendencia francesa o italiana. Falciani trabajaba para uno de los grandes bancos de Inglaterra, el HSBC, puede ser el cuarto o quinto banco en Europa, y en Estados Unidos también. Falciani aprecia que había un doble asiento contable en los registros del banco. Y Falciani se sustrae el registro bancario. Se da la fuga. ¿Por qué se sustrajo? No lo se vende. Puede ser que haya tenido interés después de venderlo o negociarlo. El hecho cierto es que Falciani se sustrae. O sea, hay un acto ilícito en la conducta de Falciani, por supuesto que sí. La sustracción de esa base de datos del banco en el que él trabajaba. Falciani empieza a huir. Ese banco gigante, el HSBC, lo persigue. Consigue una condena en ausencia, me parece que a cinco años. Lo trata de extraditar de Francia. No consigue, sale de Francia. Luego se va para España. Y en España está hoy Falciani. Entiendo que consiguió alguna suerte de refugio, de amparo. ¿Qué hace Falciani en España? Falciani en España pone a disposición de las autoridades la lista que tenía. Donde aparecen importantes empresarios españoles. Y recuerden, Falciani se había robado la lista. O sea, había de por medio un delito cometido por Falciani. Porque el banco era el dueño de la base de datos. Y Falciani pone a disposición de las autoridades españolas esa base de datos. Y a base de la lista de Falciani se procesa a ciudadanos españoles en territorio español. Son llevados a proceso. Y la defensa siempre se obtuvo que había prueba ilícita. Y que esta información era un fruto del árbol envenenado. Que, consecuentemente, no había lugar porque esa era la única prueba para sostener la existencia de un delito. Y como consecuencia de ese delito, validar la posibilidad de una condena. Pero las condenas se dieron en el primer nivel, en el segundo nivel. Y por eso digo, esa sentencia del Tribunal Supremo Español pateó el tablero. Porque dijo lo siguiente. Es verdad que, de acuerdo con la Constitución de España, parece que el artículo 24, etc. Dice, debe excluirse la prueba ilícita. Pero hace un razonamiento increíble. Dice lo siguiente. Esta prohibición de la prueba ilícita tiene la finalidad de persuadir a los servidores públicos para que no incurran en actos delictivos. Pero como en este caso se trata de una persona privada, no cabe la exclusión probatoria. Increíble, entonces, convalida una prueba en principio ilícita, porque dice, no incurrió una autoridad en la sustracción. Consecuentemente, dice, el principio de la exclusión probatoria va dirigida a disuadir a la autoridad pública para que no incurra en delito. Consecuentemente, con esto, imagínense ustedes, por eso dije, en España se pateó el tablero. Hay un precedente, porque hay una serie de precedentes, yo lo menciono en el libro, y una serie de sentencias del Tribunal Supremo Español y del Tribunal Constitucional Español, en la línea de la exclusión de la prueba ilícita y el asunto del árbol emplenado con la prueba refleja. Pero con Falsiani se crea un precedente que preocupa mucho al foro español, probablemente a muchos empresarios. Y Falsiani intentó negociar con el Departamento de Justicia de Estados Unidos su información. Oficialmente, oficialmente Estados Unidos no negoció con Falsiani. Yo lo digo oficialmente porque Estados Unidos, como tiene incluso una ley de prácticas corruptas en el extranjero, incluso paga información, da importantes cantidades de dinero en el tema del combate a la corrupción, para poder investigar y poder llegar a condena. El hecho cierto es que, ¿qué le interesaba a Estados Unidos? Saber si el HSBC había utilizado o no bancos norteamericanos para triangular el lavado de activos, o el lavado de dinero, como dice el profesor de Souto español. Y claro, si habían utilizado bancos norteamericanos. Mire, Estados Unidos le aplicó el HSBC una multa reparatoria de 2.000 millones de dólares. 2 millones de dólares por haber utilizado el HSBC, bancos norteamericanos para triangular el lavado de activos. Como digo, el sistema norteamericano es medio mágico. En todo el proceso de corrupción de Odebrecht, que ha salpicado a toda la región, menos a Chile, Estados Unidos llegó a un acuerdo de relación con Odebrecht, un acuerdo jurado, y Estados Unidos le fajó, como yo digo, a Odebrecht, una multa de 2.600 millones de dólares. 2.6 millones de dólares por haber utilizado bancos norteamericanos en el proceso de corrupción. Por eso yo siempre digo que el sistema norteamericano es mágico, de cosas como eso. Entonces, es interesante hacer la referencia a este tema de lo que ha pasado en España también. Y yo me tomé tiempo. Uno de los temas centrales es el tema de la prueba ilícita y las expulsiones probatorias. Yo hice un resumen que igual lo tengo, que lo puedo enviar. En realidad, este material no fue parte de mi libro. Mi libro estuvo terminado en 2022, pero este es un material que yo he venido recogiendo para una conferencia anterior a la asociación de magistrados de Tucumán, invitado por el profesor Mario Velázquez, sobre la prueba ilícita y los límites de las expulsiones probatorias. Y, pues bien, ayer revisé material referido a la pura imprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la maratina sin duda. En realidad, cronológicamente se dice que el primer caso de prohibición de prueba ilícita de Estados Unidos, el caso Boyd, de 1886, 1886. Pocos años después, cinco años después, ya Argentina, tiene el primer caso de expulsión de prueba ilícita, que es el caso Charles Hermano, de 1891. Ahí, ¿cuál es el caso? En el marco de la investigación de contrabando, la autoridad banera, Administración de Rentas, de oficio ordenó el secuestro de documentos privados en casas particulares. Se trataba de facturas, correspondencias, hojas de libro y otros documentos que el organismo no había explicado su origen ni cómo las había obtenido. La Corte sostuvo que si eran el resultado de una sustracción y de un procedimiento inmutificable y condenado por la ley, más allá del propósito de descubrir y perseguir un delito o de una pesquisa, la ley, en el interés de la moral y de la seguridad y secreto de las relaciones sociales, las declara inadmisibles. Fíjense, 1891, Charles Hermano, Argentina da un ejemplo, y las declara inadmisibles porque dice que habla del secreto de la correspondencia y habla del interés de la moral. La correspondencia un poco en la línea norteamericana, lo que representaría ser la cuarta enmienda del derecho a la integridad, etc. En Montenegro, 1981, casi un siglo, se cuestionó la valía de una condena a la que se arribó como consecuencia de hechos que se consideraron probados a través de una investigación basada en la confesión extrajudicial obtenida del reo mediante los premios ilegales a que fue sometido. Se corroboró el prevenido, había sufrido lesiones al haber sido apremiado. Entonces se invalidó la condena. O sea, si ustedes aprecian, esos son los primeros momentos, la Corte Suprema Argentina, la Corte Suprema de la Nación, fue una linea de prohibición de la provincia. Y luego comienza a requebrarse el tema. Y van apareciendo ya fallos que han marcado, como yo digo, la ruta. Un fallo ya de Fiorentino, en 1984. La policía había detenido en 1981 a Diego Fiorentino, al ingresar a su domicilio y ser interrogado. Reconoció espontáneamente el procedimiento de los pacientes en la vivienda que compartía con su padre, se autorizó el registro domiciliario que se secuestraba a un signo de cigarrillo de marihuana. Lo que yo creo es que en todos esos casos relacionados con sustancias ilícitas, en realidad se trata de muy pocas cantidades de droga que además estaban destinadas al consumo, no estaban vendiendo. De paso les digo que me tocó dar alguna conferencia del año anterior sobre el narco criminal día para la sanción de magistrados de Tucumán. Y yo decía en el año 2022 que en Argentina estaban preocupados porque en un año se habían descubierto 6 toneladas de cocaína. Con Ecuador en un año se habían descubierto 240 toneladas de cocaína. Es impresionante. Un país de 18 millones de habitantes. Con esa cantidad de droga y eso eso explica el nivel de violencia, de inseguridad, el contrabando de armas y demás. Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y Ecuador es el principal exportador. Ecuador está en el triángulo, porque el triángulo perverso de la cocaína porque el último año en Colombia aumentó 25% la producción cocalera, en Perú el 100% y Ecuador es el principal exportador de cocaína en América Latina. Se descubren anualmente más de 200 toneladas en los últimos años de droga. Eso significa 15%, asumamos que el 20% de la droga que se fue. Ustedes calculen, se han ido más de 2.000 toneladas por año, han transitado por Ecuador para descubrir, para que se descubran 200. Se fueron 1.800, se fueron 2.000. Esa es la dura realidad. Claro, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de cocaína. Consume alrededor de 400 toneladas de cocaína por año. Y en esta economía perversa, una tonelada de cocaína cuesta, en Estados Unidos, 20 millones de dólares. En Europa cuesta 60 millones de dólares. Y hoy está entrando la cocaína Australia. En Australia, un kilo de cocaína cuesta 200.000 dólares. O sea, una tonelada de cocaína está costando, hoy en Australia, 200 millones de dólares o 200 millones de euros. Ese es el circuito perverso. Me mencionaba los datos. Cuando yo veo todos estos casos, 4 puchos de marihuana, 5 cigarrillos, ni siquiera vendedores. En Australia, Fiorentino fue condenado a un año de prisión en suspenso y multa de un millón de pesos. La defensa cuestionó la validez de la diligencia por disanso teniendo la legitimidad por ocultar la victoria de la garantía y la violabilidad del domicilio. En el voto, la mayoría de la Corte explicó que no se había configurado ninguna de las excepciones de extremo necesidad para que el allanamiento se realizase sin orden judicial. Ni había mediado consentimiento válido que permitiera el ingreso a los funcionarios públicos. En definitiva, sostuvieron que la ausencia de la oposición expresa no habilita el ingreso. No se presume la autorización. O sea, Fiorentino es un gran fallo. Se sigue manteniendo el criterio de la prohibición de la prueba ilícitamente obtenida. Y ahí estaba bien. De paso, les digo yo, en Ecuador, ni el consumo ni la tenencia de drogas para consumo es delito. En los 120, el Código Orgánico Integral Penal incluso dice que quien se dedicare a la siembra, por ejemplo, de matas de marihuana, es sancionado en el caso de que tuvieran como finalidad obtener los productos primarios para ser comercializados. O sea, que si alguien planta, alguien siembra sus plantitas de marihuana, las cuida bien, es muy ecológico, y se la fuma, no hay delito. Ni para la siembra ni para el consumo. Yo recuerdo un caso hace algunos años en Argentina que produjo una gran conmoción porque era una persona hoy no tenía necesidad de vender drogas. No, era un consumidor. Era un droga dependiente. Me parece que esto pasa en Buenos Aires. Y él tenía sus plantitas de marihuana bien cuidadas, pero él la cuidaba, la sembraba, y después se la fumaba. La policía le hizo un operativo, se lo llevaron preso. Finalmente, él termina, termina, no sé si sobresedido de absuelto, pero en todo caso termina absuelto. Y después el bolche era el que él reclamaba que le devuelvan las matas porque la policía las destruyó. Si él no estaba cometido ningún delito, devuélvele sus matitas. Así que yo siempre recuerdo ese caso hace algunos años. En Argentina, mi amigo César Escapel, catedrático consulto de la Universidad de Buenos Aires, ya maestro, a mí es jubilado, igual que Raúl. Él tiene un trabajo interesante sobre el tema del consumo de droga y no se puede penalizar porque además la constitución de ustedes prohíbe penalizar por lo que esté en la intimidad de la persona. ¿Qué es la persona consumir? Porque se quiere divertir. Hablo norteamericano, o sea, a mí me ha estado una cosa que a mí me suena entre broma y en serio. Hablan ellos de, ya no hablan ni de uso medicinal ni terapéutico, sino de, hablan de un uso para distraerse, ¿no? Yo digo, van a ver al patodona, ¿no? La sana diversión. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, la mayoría de los estados pueden producir marihuana. Entonces la tendencia por eso es a la legalización. Entonces, pero aquí en este voto interesante, en este fallo interesante que hay que resaltar los violentinos de 1964, donde la Suprema Corte de Argentina cuestiona la intervención policial porque dice, no, no, aquí no hay consentimiento presunto. Y aquí es interesante, yo destaco lo que dice uno de los grandes jueces que ha tenido la Corte de Argentina, el juez Petrachi. Yo creo que ya se jubiló, me parece, no estoy seguro. Propone que si se va a admitir el consentimiento, dice Petrachi, debe ser expreso y comprobadamente anterior a la entrada de la autoridad pública a la vivienda. No debe mediar fuerza o intimidación y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el allanamiento. Que claro, la policía tiende a jugar con la idea de que no, no se apuso, y como no se apuso, había permitido. Y el juez Petrachi dice, no, tiene que ver consentimiento expreso sin ninguna duda. En el caso Sichero, del año 1985, la misma integración de la Corte afirmó que a pesar de que había testimonio que confirmarían el permiso o anuencia del ingreso, dice entre comillas, es obvio que la mera ausencia de reparo al ingreso no puede equipararse a la autorización pertinente. Con remisión a Fiorentino, señaló que esperar una actitud de resistencia importaría reclamar una postura no exigible con arreglo a la conducta ordinaria de la persona. O sea, reitero, en esa línea, la Suprema Corte de la Nación Argentina fue una línea de sancionar incluso la intrusión o el ingreso a domicilio cuando no está debidamente autorizado. En RAIFOR, 1986, se tuvo en consideración que el imputado en un ciudadano extranjero, ahí también entraba en juego el idioma, ante la falta de auxilio de un intérprete resultaba extremadamente dudoso que pudiera comprender cabalmente el alcance del procedimiento que se realizaba y en concreto la posibilidad que tenía de oponerse a su ejecución. Y ahí apreciaríamos que se trataba de una, sin duda, de una jurisprudencia muy garantista en el ámbito de la Constitución, pero comienzan a producirse ya quiebres, menciono Ruiz, 1986. En 1983, Roque Arturo Ruiz fue detenido por la policía en la provincia de Buenos Aires cuando saltaba una farmacia junto con dos cómplices que se movilizaban en un taxi. Se produjo un tiroteo que causó la muerte de uno de los cómplices mientras que el otro se dio la fuga. La policía también secuestró el vehículo. Ruiz negó los hechos. El vuelo condenó a siete años de prisión para la unificación como otra pena. Ruiz apeló. Se planteó el alcance de la garantía constitucional que establece que era el juez obligado a declarar en contra de sí mismo. La Corte ratificó en primer lugar la doctrina de Montenegro y Fiorentino en el sentido de controlar valor al resultado de un delito y apoyar sobre él una sentencia judicial no solo es contradictorio con el de jueces formulados sino que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirle a beneficiar el hecho ilícito. Hasta ahí estaba bien que la Corte hace una lectura. Yo no digo sergada. Pero inteligente. Porque la Corte dice bueno, el ingreso hay que admitir que el ingreso fue ilícito. pero dice dice la Suprema Corte Argentina hay que tomar en cuenta que Ruiz había sido condenado a sostener en cuenta su declaración prestada en sede policial. O sea utilizó uno de los criterios para valoración de la prueba que es la contextualización. No es la única prueba esa declaración. Hay otras pruebas y aunque era ilícito el ingreso en otras pruebas con otras pruebas se llegó a determinar que la condena era válida. En el caso Fernández es interesante porque ya vamos ahí viendo como la Corte Suprema retiene incluso vacuyendo en su momento a jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Fernández en 1990 la policía federal anoticiada por información confidencial es un tema sabroso. Esa denuncia reservada la confidencialidad no es fuente llevó a cabo un procedimiento en un bar donde estuvo al ciudadano boliviano Víctor Hugo Fernández secuestro de 380 gramos de cocaína con manifestaciones detenidas en el interior de un vehículo secuestrado más drogas de un domicilio que se tornaron junto con el imputado. Incluso ingresan hasta el consulado de Bolivia pero aquí la Corte veamos qué dice diferenció el caso de Fiorentino según entendió el procedimiento fue resuelto por la autoridad policial sin afectación de la garantía de la violabilidad del domicilio. El ingreso de Fernández y el oficial encubrió un procedimiento policial pero se produjo el ingreso gracias a la amistad del imputado tanto para la Corte no hubo engaño que viciaba la voluntad del imputado. Claro se dice que el ingreso fue voluntario no hubo resistencia pero aquí el tema interesante que importa destacar en Fernández de 1990 según criterio de la Corte el empleo de un agente encubierto para la averiguación de los delitos no es por sí mismo contrario a garantías constitucionales una interpretación prudencial de las garantías procesales contenidas en la Constitución Nacional permite aceptar bajo ciertas restricciones el empleo de agentes encubiertos de modo similar al que se le admite en otros países en los que las reglas del Estado de Derecho proscriben garantías análogas a las que rigen la República Argentina entre las cuales situa los Estados Unidos de la República Federal de Alemania. Que en estos casos hay que distinguir cuando los agentes simplemente aprovechan las oportunidades de aquellos en que son producto de la actividad creativa en los que procede de sechar pruebas obtenidas por la actividad criminógena de la policía o lo que se conoce como defensa de la incitación al delito en ese entendimiento descartó que la policía tenía una actitud creadora del crimen si lo que hablan en Estados Unidos el consumo con fines recreativos entonces ellos van a ver un poco al pato donando o van a Disney cuando ya están drogados aquí que destacamos la corte suprema argentina legitima la presencia de la gente encubierta eso es un tema muy sensible yo sé por el sistema de legislación federal que ustedes tienen y el tema de la delincuencia organizada y los delitos de producción hoy la tendencia es aceptar la presencia de la gente encubierta si ustedes me preguntan para el caso de Ecuador está permitido la gente encubierta no solo la gente el agente provocador está permitido y eso viene de la convención de bien en 1988 el tema de la entrega dirigida de drogas camuflada subleticia o entrega vigilada si nos llaman miren un notable jurista como es el profesor Raúl Satorre él es totalmente contrario a la presencia de la gente encubierta no se puede negociar con una inmoralidad falta la ética falta la buena fe pero la tendencia hoy en los códigos es admitir la presencia de la gente encubierta hace muchos años mi mentor el maestro Zavala Bacarizzo él decía también que no se debe negociar con la gente encubierta de penitente arrepentido pero cuando nosotros miramos a lo largo de la historia alguna vez estaba en un evento en México y hablamos un poco con el tema de la delincuencia organizada y la legitimidad de la gente encubierta y esto era hace casi 40 años en 1966 y claro muchos expresamos nuestra disconformidad con la presencia de la gente encubierta hoy la falta está que está en los códigos modernos se considera que es una herramienta eficaz en la lucha contra la delincuencia realizada contra la corrupción también y claro la gran inquietud con el campo de México en un año fue esta algunos de los profesores que estaban ahí dijo a ver si no se negocia con la gente encubierta penitente arrepentido probablemente no se va a descubrir la organización criminal entonces no será yo agregaría una de las materias que a mí me gusta no será conveniente por razones de política criminal pensar que vamos a sacrificar algo ¿verdad? vamos a generar la impunidad de esta persona a cambio de llegar a la organización criminal o sea miraríamos la relación costo-beneficio y si quisieran oír en la línea la condenación o la ley de la condenación del profesor Robert Alex ¿no? cuanto mayor sea el nivel de afectación o no satisfacción de un principio tanto mayor debe ser el nivel de satisfacción del hombre es decir estamos descubriendo una organización criminal miren en la década de los 80 en Italia en la persecución que se hace y hay hay bajas sensibles Gonzalino el juez Franco murieron a manos de la delincuencia organizada del terrorismo italiano sí y muchos relacionados con el tema de la droga en la mafia italiana la droandeta y todas las organizaciones en la plaza pero para aquella época está preso 1864 para los europeos el juicio del siglo el juicio contra la mafia italiana yo creo que el juicio del siglo el juicio contra Botta Simpson pues todas las variaciones que tiene había una serie en Netflix no nos han ido para chupar mango pero había una serie que ha salido en Netflix de 10 capítulos está también subido en Youtube que es extraordinario el caso de Botta Simpson pero para el caso de Europa y de Italia el Toto Rino que era un gran empresario era un campo mafioso le decían Toto porque Toto pequeñito Toto así como chiquito en italiano y no había prueba el gran empresario y constructor hasta que llega a negociar con delincuente arrepentido alguien que estaba en la cárcel vamos a suponer condenado a prisión de por vida y era uno de los gatilleros del Toto Rino y ofrece en la vieja colaboración probablemente le dieron con 20 años y te la dan a casa o negociar de una mayor manera siempre ese acuerdo negociación se queda bajo las cuerdas pero que apareció que esta persona dijo yo tengo como a ustedes decirles porque Toto Rino era un gran constructor usted dijo no en hospitar los edificios construidos porque no vamos a tirar abajo una mueble de 20 pisos pero si en las piscinas si en los garajes si en las cisternas se enterraban muchos cadáveres se molía el cemento se enterraban los cadáveres y yo tengo una lista de los muertos y los puedo llevar ese delincuente arrepentido llevó a que se puedan sacar cadáveres de las construcciones que tenía el Toto Rino el Toto Rino terminó en esa magia que yo no entiendo verdad de 5 cadenas perpetuas y le dan una yapa 70 años más le van su